¿Qué es el Viernes Obrador? ¿A 20 días de la elección? Así es, creemos que vamos en una muy buena perspectiva, tenemos elementos sustantivos que nos hacen pensar que vamos a ganar la elección el próximo 1 de octubre y por eso estamos pidiéndole a la ciudadanía que vote por nosotros y que vote por la única oferta que tiene para que este país cambie de manera verdadera y ahora sí para beneficio de la iniciativa. ¿Cuántas personas esperan reunir en Ciudad Victoria? La vez pasada tuvimos un evento de 12 mil, hoy esperamos no tener menos de 12 mil en Victoria, hay una foto ahí mucho muy significativa que nos hace pensar que hoy vamos a tener un evento más o menos parecido al de mayo de hace año y medio. ¿Cómo se encuentra Reynosa? Reynosa bien, nosotros tenemos desde hace cuatro años trabajando en una estructura electoral y territorial, si hablamos de la estructura territorial tenemos más de 14 mil protagonistas del cambio verdadero que están inscritos en nuestro padrón y que de una manera u otra están ellos en la disponibilidad de que el primero de julio van a convencer a cinco familiares, cinco amigos para que vayan a votar por nosotros ese día. Si es así, estaremos hablando de una votación del orden de los 50, 60 mil votos en el Distrito 2. ¿Pelearán las urnas para que no se los arrebaten como a base de seis años? Sí, bueno, para eso tenemos una estructura electoral, también tengo que comentarles que hay una estructura electoral que nos da la certidumbre de que vamos a tener por vez primera en la historia, al menos uno de los nuestros ahí cuidando la voluntad ciudadana de los tamaulipecos y de los reinocenses en lo particular. Tenemos cubierto al 100% la estructura electoral del Distrito 1 con cabecera distrital en Laredo, nunca jamás en la historia se habían cubierto casillas en Mier, en Camargo, en Miguel Alemán y en Laredo, Nueva Ciudad Guerrero. Hoy tenemos cubiertas casillas en todos los municipios y en todo el Distrito Electoral 1, así como Reynosa 2, Reynosa 3 con cabecera distrital en Río Bravo, pues también tenemos esta gran perspectiva. O sea, vamos muy bien, los números nos dicen que tenemos la posibilidad de ganar y que aún a pesar de todo el despliegue publicitario de quienes son nuestros adversarios han hecho partícipe, creemos que la sociedad y los mexicanos en su conjunto van a votar por un cambio verdadero el próximo primero de julio y que no se van a dejar engañar una vez más por toda la publicidad y todos los desplantes que los grandes consorcios propagandísticos le han dado al candidato del PRI.